Vamos con esas palmas hermanos, toditos juntos, alabando a Dios Y enviamos saludos a todos hermanos y amigos Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Haz de extender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Haz de extender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí En mí En mí En mí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero levantar a ti mis manos Y en este lugar de tu presencia Llena este lugar de tu presencia Los que ascender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Haz de extender tu poder a los que estamos aquí Llevo, un amor Y en este lugar de tu presencia Y en este lugar de tu presencia Llevo, un amor